¿Cuáles son los retos del regreso a clases? ¿Qué puedo hacer para estar preparado? ¿Y cómo puedo ayudar a mis estudiantes a tener un buen regreso a clase? Yo soy Alexa Orozco y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Las vacaciones son maravillosas. Es nuestro momento para descansar, disfrutar y realizar actividades placenteras aprovechando nuestro tiempo libre. Así que el regreso a clases después de este descanso puede sonar duro. Por eso queremos hablar sobre los principales retos del Back to School que pueden presentar tus estudiantes. Trata de que tus clases sean dinámicas. Anima a tus estudiantes a participar y crear en conjunto con sus compañeros para evitar distracciones y que tus estudiantes puedan construir ellos mismos su propio aprendizaje. Los primeros días pueden sentir una desconexión con la escuela. Es importante que te mantengas en comunicación con los padres y madres de familia para que los estudiantes estén preparados para volver a la rutina escolar. Por ejemplo, asignar en casa un espacio físico adecuado para realizar tareas. Empezar su rutina días antes del regreso a clases y motivarlos a seguir aprendiendo. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.